Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana. Un saludo de ustedes, un feliz y provechoso día. Vamos a escuchar la palabra de Dios que ha de echar raíces en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, llénense del Espíritu Santo con salmos, himnos y cánticos inspirados, cantando y alabando al Señor Jesús en sus corazones, dando siempre gracias a papá Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué mensaje tan provechosísimo y hoy más necesario que nunca, que nos llenemos del Espíritu Santo. Porque si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a funcionar con amor, con alegría y vamos a descubrir ese universo de maravillas que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas personas actúan con agresividad, con violencia, con groserías? Porque al no tener el Espíritu Santo, están actuando con el Espíritu instintivo, primitivo, triste y desgraciado de Adán. El Espíritu Santo ha de ser cada día el corazón de cada uno de nosotros. Porque viviendo llenos del Espíritu Santo, Jesús vive y crece en nosotros y nosotros vivimos y crecemos en el corazón de Papa Dios. Y nos pide que vivamos con salmos, himnos y cánticos inspirados. Cuando nosotros valoramos lo que realmente nos ayuda a vivir de verdad, utilizamos canciones espirituales. Hoy, tantas personas funcionan con canciones, con mucha devoción o exageración, pues es una música que está agresiva, está violenta, está ruidosa, está creándonos desajustes. Es posible que si algún joven está escuchando, pues me diga alguna palabrita no tan bonita. Pero la música es una actividad terapéutica que nos ayuda a vivir lo bello, lo bueno, lo positivo, lo estimulante. Cuando uno comienza a tener gusto por las canciones que a veces tendrán poco valor artístico, pero tienen un valor musical estimulante, pues ¿cómo nos llenamos de alegría? Hemos de tomar en cuenta este aspecto porque a veces ponemos en nuestros aparatos electrónicos música que a lo mejor es muy moderna, pero que nos inquieta, que nos alborota, que nos está arañando en lo más delicado de nuestro ser personal. Y fíjense que nos dice la palabra de Dios que tenemos que dar siempre gracias a Papa Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos a dar gracias a Papa Dios por medio de Jesucristo, tenemos una fuerza, tenemos un entusiasmo, tenemos una alegría, tenemos un ánimo, tenemos un entusiasmo que hasta nosotros mismos nos quedamos impresionados. Y dice que tenemos que dar gracias siempre, no sólo cuando brilla el sol en nuestro corazón, cuando estamos contentos, cuando estamos sanos, cuando todo el mundo nos quiere y habla bonito de nosotros. Siempre está archi comprobadísimo que cuando tenemos dificultades o situaciones que nos inquietan, que nos quieren quitar la alegría y la salud, empezamos a dar gracias. Y cómo la paz, la serenidad, el ánimo, brotan de una manera muy increíble dentro de nosotros. Cuando damos gracias a Papa Dios, le estamos dando un cheque en blanco, tú sabrás por qué me viene esta situación. Yo no puedo perder mi paz, mi salud, mi condición de rey y reina. Esto que puede parecer un poco emotivo, romántico, esto es lo que nos confirman los santos. Los santos los humillaban, los calumniaban, les encarcelaban, los hacían sufrir terriblemente y ellos decían gracias Señor. ¿Qué les dolió? ¡Claro! Pero es que tenemos dos niveles. El nivel epidérmico exterior, donde ahí casi nunca podemos impedir que no nos lastimen. Pero tenemos otro nivel profundo y ahí no entra nadie más que a Jesús y a quien nosotros le dejamos. A mí me gusta cuando veo personas que están pasándolo mal, les digo una comparación. Les pregunto, ¿usted conoce el mar? Y me dicen que sí. Y le digo, ¿y usted ha visto qué hace el viento con el agua? Y me dicen, claro, levanta las olas. Pues si usted y yo nos decidimos a entrar un par de metros en el agua, el mar se ríe del viento, que es muy gritón, muy alborotado, muy ruidoso. Pero no hace más que lastimar, vamos a hablar así, la superficie del mar. Todos nosotros cuando entendemos que tenemos dos niveles es cuando empezamos a descubrir que nuestro organismo externo puede sufrir porque nos golpean o nos gritan o nos calumnian o nos hacen un daño considerable, pero como somos conscientes de que tenemos un nivel profundo, íntimo, tan personal, que ahí nadie entra. Y a lo mejor lloramos, a lo mejor nos quejamos de que nos duele el brazo o el cuerpo, pero no perdemos la paz. Y hemos de recordar que la palabra de Dios nos dice, nadie puede declarar Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Qué importantísimo es el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios es el que nos santifica, el que nos renueva, el que nos sana, el que nos alegra, el que nos llena de amor. Muchos bautizados están empezando a descubrir la presencia, la importancia del Espíritu Santo en su vida y empiezan a tenerle devoción y van descubriendo, en primer lugar, qué amor tan grande, tan increíble, tan personal, tan incondicional, que nada ni nadie lo puede impedir. Y descubren también el universo de cualidades, de maravillas, de posibilidades que hay dentro de cada uno de nosotros. Y cuando, que suele ser muy frecuente, que tenemos heridas, cicatrices, que de cuando en cuando se hacen sentir, el Espíritu Santo nos va sanando esas heridas y empezamos a reconocer que tenemos el médico por excelencia, el Espíritu Santo. Cuando tenemos familiaridad con el Espíritu Santo es cuando descubrimos lo que somos, lo que valemos, lo que tenemos, lo que podemos. Y al revés, sin el Espíritu Santo vamos del tumbo al tambo, como decimos en nuestro lenguaje coloquial y sufrimos y hacemos sufrir. Hemos de vivir convencidos si el Espíritu Santo es el Espíritu de Papá Dios, si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo el Señor y por pura, por pura bondad y generosidad ha querido ser también Espíritu nuestro, todos hemos de tener una familiaridad amorosa, gozosa, continua con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dicen los santos? Todo con el Espíritu Santo, nada sin el Espíritu Santo. Si queremos ser vencedores e invencibles a todos los niveles, hemos de tener esa fuerza del Espíritu Santo, nada de pretender que con nuestro propio esfuerzo y nuestra fuerte voluntad vamos a superar tantas cosas que nos suceden en este nuestro diario vivir hacia el cielo. No y no. Tiene que ser con el Espíritu Santo. Y si el mismo Espíritu Santo nos pide, nos ruega, nos manda, llénense del Espíritu Santo, es porque ahí está la clave, ahí está el secreto de nuestro crecimiento personal, a nivel afectivo, a nivel intelectual, a nivel espiritual. ¿Qué distinta sería nuestra vida si todos empezáramos a tomar en serio al Espíritu Santo? Nada de estar dejándonos llevar por nuestro espíritu primitivo de Adán. No, no, no. Eso no nos trae más que multiplicar o multiplicación de heridas. Y el que está herido, hiere. El Espíritu Santo quiere hacernos crecer en el amor, en la alegría. Y cuando estamos llenos de amor y de alegría, pues damos amor y alegría. Y esa es la forma propia, personal, si tenemos y queremos la felicidad verdadera, la santidad. No podemos estar a merced de nuestros sentimientos primitivos, agresivos, hirientes. No. Nuestra vida es demasiado breve para desperdiciarla. Y más se consigue con una sonrisa que con mil regaños. Más se consigue con una palabra amable que con gritos por muy elocuentes que puedan parecer. El Espíritu Santo quiere que Jesús brille en cada uno de nosotros. Y esto lo hemos de tomar cada uno como programa de vida personal. Cada día, solo por hoy, con el Espíritu Santo voy a vivir lleno de amor y de alegría. Solo por hoy. No estemos diciendo, bueno, como voy a empezar a valorar cada día más al Espíritu Santo, voy a cambiar mi carácter. No, no, no. Así nos vamos a dar más golpes de los que nos vamos a imaginar. solo por hoy, solo por hoy. Jesús quiere brillar en usted que está escuchando, en quien habla, en cada uno de nosotros. Nada de buscar pretextos de que yo soy mal geniado, de que yo tengo este carácter, que yo soy así. No, no, no. Así eso es una forma muy sutil, pero muy tramposa de querer justificar lo que no queremos ser. Tenemos, si nos hemos portado mal, vamos a pedir disculpas y le pedimos al Espíritu Santo que seamos delicados, que seamos amables, que seamos simpáticos, que seamos personas con las que se está a gusto. Y es que así anticipamos el cielo. Cuando valoramos al Espíritu Santo es cuando empezamos a ser cristianos discípulos verdaderos de Jesús. sin el Espíritu Santo, pues podemos estar tranquilos en el Antiguo Testamento, en la ley, y decir yo cumplo, yo hago las cosas correctamente, yo soy muy religioso, yo rezo mucho, pero si nos falta el Espíritu Santo, estamos todavía en pañales, estamos todavía en la ley, estamos en el Antiguo Testamento, por eso el Espíritu Santo ha de ser cada día el corazón de cada uno de nosotros, la fuente de nuestro amor, la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestro crecimiento, el Espíritu Santo nos ilumina la inteligencia con su luz divina para que descubramos quién es Papa Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y ese universo increíble de maravillas que somos cada uno de nosotros. esta es la santidad, no soñemos con hacer cosas raras, cosas espectaculares, cosas que llamen la atención, porque no vamos a conseguir más que desengaños, y por qué decimos desengaños, porque el que está en un engaño se da cuenta de que tiene que salir del engaño. Dichosos nosotros si vivimos en continua gozosa amorosa familiaridad con el Espíritu Santo. Vamos a escuchar la canción de San José, el hombre espiritual, el hombre lleno del Espíritu Santo, el hombre que ha de ser siempre nuestro mejor estímulo para vivir de verdad unidos a Jesús en el corazón de Papa Dios. sociales O j o o o o o o o